Hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no hacíamos un vlog, hace mucho tiempo que no íbamos a un lugar interesante que valiera la pena y que uno dijera, sí, en serio, vale la pena mostrarlo. Así que hoy estamos en un lugar muy interesante y ese lugar interesante es... Bueno, vamos a empezar con esta, es una montaña rusa. ¿Qué tal? Ay, hasta ahorita lo puse a grabar. ¿Sí? Bueno, primera experiencia, súper chévere, me dolió mucho la cabeza y creo que de ahora en adelante no voy a grabar en medio de las montañas rusas porque no fue tan chévere y al final creo que la paré y fue un desastre. Bueno, estamos en el Leviatán, es la montaña rusa más... más nueva y me ven así la cara porque no quiero que nadie haga cosas extrañas en la parte de atrás porque hay gente rara, muy rara. Gusti dice que esta es la única oportunidad que vamos a tener para poder subir rápido sin hacer tanta fila porque las filas acá pueden durar dos horas perfectamente. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Estuvo espectacular. O sea, grité, pero grité como una loca y en una de las bajadas más, más grandes se me fue el aire así. O sea, me morí. Me morí por tres segundos así. Y después... Vamos a ver las fotos. Vamos. ¿Te caíste? No. ¿No? No me caí, pero casi se me sale el corazón así por la boca. ¡Tac, tac, 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 tac! Ahora vamos a ir a por tres. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el clima no es que esté súper, súper soleado, es más, ya está un poquito gris porque ha estado lloviendo en estos días y el parque en realidad no es así de solo. Aquí de verdad que viene mucha, mucha gente, pero como todavía los muchachos del colegio están estudiando, la gente en las universidades también todavía está estudiando, o sea, todavía oficialmente no han empezado las vacaciones de mitad de año, entonces por eso está medio vacío el parque. Pero algo que me ha gustado mucho es que, o sea, como que han pensado en todo. Por ejemplo, hay unos juegos o unos, como unas atracciones de agua y cuando sales hay una máquina donde tú te puedes secar. Obviamente, todo lo cobran. Entonces, por ejemplo, está que tú puedes pagar como la temporada, tú puedes pagar también la temporada de parqueadero, la temporada de comida, la temporada de fotos de todas las montañas rusas en las que te subas o todas las atracciones en las que te subas. Hay teatro, hay shows en vivo, es lo mismo. Hay un mundo exclusivamente para chiquitines, entonces es súper chévere porque hay algunos juegos donde no necesitan que el papá se suba con ellos, pero hay otros que sí. O sea, como que me parece que es un parque muy, muy chévere. Me ha gustado mucho. Y también hay una zona de patos, de gansos. Malvados. Ahorita estamos pasando por la zona de agua y es toda una sección del parque donde hay solo. Bueno, esta es la zona de la que les estaba hablando y es la zona de agua. Desde el 16 de junio va a estar abierta todos los días, pero antes solamente la tenían abierta a los fines de semana. Y creo que también depende del clima. Si no estoy mal, las cosas acá dependen del clima, ¿cierto? Sí. Bueno, y no les había contado por qué estamos acá. Y estamos acá gracias a un patrocinador que me conseguí para el canal, que se llama Daniel Montes de Ocajaimes. Gracias, hermanito, por regalarnos esto tan chévere. Él nos compró los pases de toda la temporada. Fue un regalo, así que lo estamos disfrutando. Y bueno, ustedes se deben estar preguntando dónde está él. Tuvo que volver a Colombia por un tiempo, pero va a volver dentro de un mes, yo creo, por ahí. Y entonces vamos a disfrutar con él más de este parque. Y entonces vamos a disfrutar con él más de este parque. ¿Nos puedes explicar qué pasó? Como Andrea les explicó hace poco, hay cosas acá que no funcionan por el clima. Y como va a haber tormenta, va a haber sopnav. ¡Oh, un chipmunk! Van a haber chipmunks por todos lados. Tuvieron que cerrar esta montaña rosa. Va a llover, así que cerraron esta. Y llovió, así que nos tenemos que ir. Pero esto va a quedar en continuidad porque faltó más de la mitad del parque para mostrarles. Y como tenemos el Season Pass, pues vamos a volver. Y chao, listo estamos mojando. Bye. Besos, abrazos, bye. Se viene otra fecha importante en el año, que es el Día del Padre. Pero la verdad es que no es tan importante como el Día de la Madre y es injusto. Yo creo que a un hombre se le conquista por el estómago. Entonces, primer consejo, dale algo de comer a tu papá. Cómprale algo rico que le guste. Prepara algo rico. Hay miles de miles de miles de recetas en todo el internet.